Música 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 el disco primo chile hay para el compa Chuy me voy rápidamente complaciéndome compadre Curcio compadre aviéntese a la tienda lista y dice Hace tiempo que yo guardé un sentimiento recorregando lo que tuviste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo mi vida mi vida mi vida me voy a vivir mi vida yo vivo mi vida Es muy triste querer tanto a mi criatita Que le va, que le va, tanto el argoña Dime, ¿qué me dices, brieta linda? Dime, ¿qué me dices, maringua? Porque todo cambia esta vida Solo mi cariño a cambiarlo Oh, 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 oh Oh, 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 oh No tengo amor de ser imparso y presionera 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 Dime, ¿qué me dices, brieta linda? Dime, ¿qué me dices, bibli yay sama? Por que todo cambie en esta vida Solo mi cariño, todo el día Mi cariño santo, mira como ando Toda la culpa también estoy Te quiero tanto, tu piel no sabes Que eres mi vida y mi amor así Te quiero tanto, cuando me duele Te buscarís y en tu mente, mi amor Te quiero tanto, ya pierdes y en tu vida Te estás viviendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Voy a cantar la foto, voy a caer así Siento una niña Vuelve No se diga Sigo tomando para mirarte Y hasta de mi cama Te vuelvo de No se diga No se diga No se diga Te espero César 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 Cuanto me duele César 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 No, no, no Yo no te quiero perder Para olvidarte Y hacer mi cama Te voy a llorar de él ¡Escola bien! Como era Primo ahí quedó, ahí quedó A ritmo de Martequitas que parten de sus amigos de la eternidad norteña para las familias recientes por ahí están pidiendo la Feria de las Flores ahorita sale su canción claro que no, claro que sí vamos a sentarles al ritmo de cumbia una melodía que salienta mi compadre por ahí a Toñito vamos a recordar de las clásicas que no pasan de waco, compadre al ritmo de cumbia, las cosas del amor compadre, no vamos a sentárselas si dices no estás descansando eres apenas una niña que empiezas a aprender por hoy se fue el amor y esa mañana volverá no debes llorar más con todo lo olvidarás son cosas del amor son cosas de prueba lo debes entender tenía que pasar que llegado yo a tu corazón son cosas del amor con el amor La transformación Te juro es mucho chico, no estás pensando en él En esta pena sufrir a mí, empiezas a aprender Por lo que te esperan, no, y esa mañana volverá No debería nada más, no te voy a olvidar Son cosas de amor, son cosas de tu heredad No debería tener, tener que pasar Si quieres un amor, sincera historia Y si te quiero de verdad No debería nada más, no te voy a olvidar Que te baño a tuar, son cosas de amor Que te da reír, que te da amor Son cosas de tu amor Llega tu niño a tu corazón, son cosas de tu amor Que te da reír, que te da reír, que te da reír Son cosas de tu amor Que te da reír, que te da reír, que te da reír Son cosas de tu amor Llega tu niño a tu corazón, son cosas de tu amor Que te da reír, que te da reír, que te da reír Que te da reír, que te da reír, que te da reír Que te da reír, que te da reír, que te da reír Que te da reír, que te da reír, que te da reír Que te da reír, que te da reír, que te da reír con ti, por la nevera vida con ti, estando a mi cerdo, eso me espanto, lo que me seguiré sonando, lo que no sé, más que un almirante, mi gracia sorrirá, lo que no sé, mai tu brazo se cubre toda la mecha de calor, yo quiero ser la luz creyente, el almirante ha dado amanecer su protector, su fiel amor, yo quiero ser la luz creyente que no sé, más que un almirante, mi gracia sorrirá, lo que no sé, más que un almirante se cubre toda la mecha de calor, yo quiero ser la luz creyente, el almirante ha dado amanecer su protector, su fiel amor, yo quiero ser, quiero ser como lo vimos, hay que ver algo de lo más nuevo